Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores, señores asambleístas. Permítanme en primera instancia expresar mi solidaridad y sentimientos de pesar a los señores asambleístas William Garzón y Liliana Durán por la pérdida lamentable de sus seres queridos. Igualmente expresar mis condolencias a los familiares del doctor Marco Landazuri, ex prefecto de Pichincha, ex diputado y ex vicepresidente de la Asamblea Nacional del Congreso Nacional con quien tuve la oportunidad de compartir curul en el periodo noventa y seis, noventa y ocho. Expresar la solidaridad con los miles y miles de ecuatorianos que vienen afrontando una situación absolutamente grave en el ámbito de no poder acceder a los servicios de salud que es deber constitucional del estado ecuatoriano y que lamentablemente este gobierno no ha posibilitado aquello. Señores y señoras de asambleístas ha llegado el momento en la historia de nuestra patria en que tenemos la posibilidad de contar con una ley de extinción de dominio. Con la puesta en vigencia de esta ley, sin duda, se abrió el camino de un nuevo ámbito en el campo jurídico ecuatoriano, que es la materia patrimonial. Con certeza puedo afirmar que esta ley llega tarde frente a todos los acontecimientos diarios que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo en nuestro país vinculados al crimen organizado. Precisamente por ello es que en el trámite de este proyecto de ley surgieron una serie de eventos orientados a impedir el imperio de una ley de estas características. Es así que se activaron desde todos los frentes en la búsqueda de que rija en el país una ley simple de extinción de dominio, con limitaciones y ambigüedades que no permitan que se cumpla con el objetivo fundamental de recuperar lo robado, que es la aspiración del pueblo honesto y trabajador que constituimos la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Fue lamentable que en este proceso se haya pretendido desde la propia presidencia subrogante de la asamblea nacional dirigida por la asambleísta Solórzano, quien en contubernio con otros asambleístas y violentando todo procedimiento parlamentario y la propia ley orgánica de la función legislativa, pretendieron con maniobras de acomodar la ley, con textos preparados entre gallos y medianoche, con la finalidad de afectar los objetivos y principios fundamentales de la ley, pero debo de valorar que más pudo la voluntad de la mayoría de asambleístas que con conciencia y patriotismo impidieron tal mala dada pretensión. No dejo de sorprenderme también frente a los pronunciamientos que existieron de algunos asambleístas que finalmente se dieron obligados a votar por la ley, por la fuerza de la opinión pública, pero que posteriormente emitieron pronunciamientos miserables, tales como sabíamos que iba a vetar la ley por inconstitucional. ¿Qué falta de interés? Falta de personalidad. Simple y llanamente, si consideraban que era inconstitucional, pues su voto debía ser en contra. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social realizó un profundo análisis del articulado vetado por presidente de la República y fruto de ello, a continuación, presentaré ante este pleno de la Asamblea Nacional lo resuelto por unanimidad por la comisión que presido frente al referido veto. En primera instancia, haré referencia al veto por inconstitucionalidad de los artículos cuatro, ocho, setenta y uno y setenta y dos, mismos que en el dictamen de la Corte Constitucional fueron admitidos de manera parcial y con serias observaciones al veto presidencial. Dichos vetos se refieren a la inconstitucionalidad de la retrospectividad, imprescriptibilidad, institucionalidad y el destino de los recursos económicos, resultado de la ejecución de las sentencias de extinción de dominio. Sin embargo, de que los dictámenes de la Corte Constitucional son vinculantes, no quiero dejar de señalar algunos puntos de vista, que deberán seguir en el debate jurídico y constitucional de nuestro país, tomando en cuenta que a partir de hoy podremos tener en el Ecuador una ley de extinción de dominio, y eso es lo realmente importante. Si revisamos con detenimiento el citado dictamen, considero valioso y realizado con un análisis riguroso. Sin embargo, creo que existe un poco de hierro hermenéutico. Que se observa al analizar las 40 páginas, es que la Corte enfatiza en que la extinción de dominio se trata de una sanción. Considero que se omitió profundizar en la legislación constitucional comparada, que en esta materia ya ha producido suficiente jurisprudencia sobre la naturaleza y el alcance del instituto jurídico de la extinción de dominio, y que claramente ha establecido que no se trata de una sanción. no tiene connotaciones punitivas, fundamentalmente porque a nadie le está quitando algo que jurídicamente haya sido de su propiedad. En tal razón, si la Corte hubiera considerado apreciaciones de legislación comparada, estoy convencido que no habría asimilado la extinción de dominio como una figura represiva y sancionatoria. En ese contexto, se habría analizado con mayor profundidad sobre las consecuencias de la nulidad de inicio y también el verdadero alcance de la protección constitucional de la propiedad. Y no se habría limitado a analizar a la seguridad jurídica como único referente de carácter constitucional, sin tomar en cuenta la prevalencia del interés general sobre el particular, la legitimidad del derecho a la propiedad, la función social de la propiedad, entre otros aspectos. Del análisis realizado en el dictamen, parecería que la Corte solo se enfocó de manera estricta en torno al alcance de la seguridad jurídica. Considero que el análisis y el debate debió profundizarse en torno a otros escenarios, en torno a otros conceptos y en torno a otras reflexiones. Sin embargo, de todo esto, es un dictamen muy valioso, histórico y constituye un hito que permitirá un mayor desarrollo jurisprudencial a futuro. Revisado el dictamen, es clarísimo que la Corte Constitucional no da un límite temporal, da libertad y cierta autonomía para que esta asamblea, en el ámbito de la configuración legislativa, defina cuáles son los tiempos. La experiencia indica que en muchos países se ha aplicado la extinción de dominio frente a negocios jurídicos generados 40 años desde la adquisición de un bien o patrimonio. En ese sentido, la Comisión en su informe presenta una opción, tomando en consideración que en el catálogo de delitos establecidos en esta ley, existen delitos con el carácter de imprescriptibles. Señor presidente, ruego usted, se me autorice, que tecnología me permita compartir pantalla. Prosiga, por favor, señor asambleista. Autorizado ya, puede compartir. Gracias, muy amable. La objeción parcial se realiza mediante oficio de ciento cuarenta y cuatro S G J veintiuno raya cero cero quinientos cincuenta y cinco de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. El presidente pública presentó la objeción parcial al proyecto de ley orgánica de extinción de dominio a las siguientes disposiciones. Centa, sesenta y dos, sesenta y tres, cuatro, sesenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y siete, sesenta y ocho, sesenta y nueve, setenta, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis, setenta y siete. Disposiciones generales, segunda, tercera y quinta, y disposiciones transitorias, primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, décima y dúo décima. La comisión de transparencia, participación ciudadana y control social, luego de varios debates respecto a la objeción parcial, diseñó cuáles son las disposiciones en que la asamblea nacional deba ratificarse y en cuáles allanarse y sugiere al pleno de la asamblea nacional lo siguiente. En el bloque uno, ratificación en las objeciones de artículos y disposiciones generales transitorias. Al respecto de la objeción del artículo sesenta y cuatro, la comisión considera que en el texto propuesto por el ejecutivo no tiene pertinencia con el presente artículo, pues es claro que los bienes están sujetos a la legislación interna de cada país. Sin embargo, en este artículo lo que se busca es que situaciones que no estén previstas precisamente en dichos ordenamientos puedan ser establecidas vía reglamento. Por lo tanto, la comisión considera adecuado ratificarse en el texto aprobado por la asamblea nacional. En el artículo sesenta y cinco, el ejecutivo fundamenta la objeción al artículo sesenta y cinco en lo estipulado en el artículo diez del código orgánico de planificación y finanzas públicas que establece que la planificación nacional es responsabilidad y competencia del gobierno central. Sin embargo, de aquello, la comisión ha considerado prioritario dotar al proyecto de una institucionalidad fuerte que permite el cumplimiento de sus fines y objetivos. Todo esto además, dada la falta de efectividad que se ha podido constatar por parte de organismos establecidos por el ejecutivo para. Por ello, se considera adecuada la ratificación del texto aprobado por la asamblea nacional. Al respecto del artículo sesenta y seis. Esta guarda similitud con lo planteado en objeción del artículo sesenta y cinco en cuanto a la potestad del ejecutivo respecto de la planificación nacional. El texto alternativo propuesto por el colegislador se aleja de la intención del legislador de generar una institucionalidad bien cimentada y que no esté atada a los vaivenes suscitados por los cambios y supresiones que usualmente se producen en la comisión considera pertinente ratificarse en el texto aprobado por la asamblea nacional. En lo que se refiere al artículo sesenta y siete. Propuesta del ejecutivo se elimina los requisitos que permiten el funcionamiento que asuma el manejo del servicio de administración de bienes y activos especiales. Niega la experiencia en temas de administración y planificación estableciendo que simplemente se remita a la ley orgánica del servicio público en cuanto a requisitos e inhabilidades. Por ello recomendamos el ratificarnos en lo aprobado por la asamblea nacional. Igualmente en lo que corresponde al artículo sesenta y ocho. El ejecutivo propone la eliminación del numeral ocho de este artículo. En el informe aprobado por la comisión que fuera remitido a la corte constitucional con el fin de fundamental la constitucionalidad del proyecto de la ley orgánica de extinción de dominio. Es en las razones por las cuales el fondo especial de extinción de dominio no contraviene norma constitucional alguna y debe mantenerse. Cabe anotar que la corte constitucional no acogió la objeción del artículo setenta y uno del proyecto mediante el cual se establece el fondo de extinción de dominio. Razón por la cual sugerimos ratificarnos en el texto aprobado por la asamblea nacional. en lo que artículo sesenta y nueve el ejecutivo fundamenta esta objeción en el hecho de que algunas competencias establecidos en la normativa específica de la materia siendo un argumento sumamente débil en tal sentido en concordancia con los señalados en los puntos anteriores la comisión considera que es vital sostener una institucionalidad fuerte con atribuciones y debidamente enunciados. Sugerimos indicarnos en el texto de la asamblea nacional. En el artículo setenta esta objeción propone cambios a los numerales uno y tres. Así como al último inciso del artículo setenta que se refiere a la enajenación anticipación. Cambios que no son sustanciales. Por ello la comisión especializada permanente de transparencia, participación ciudadana y control. Considera que debe ratificarse en el texto aprobado por la asamblea nacional. En lo que respecta al artículo setenta y cuatro, la propuesta del ejecutivo implica un alto grado de discrecionalidad que es lo que precisamente se quiere evitar con el establecimiento de reglas claras y precisas para la administración provisional de los bienes. Con el fin de evitar su deterioro y dispersión, razón por la cual considera la ratificación por parte de la asamblea nacional. Igualmente en el artículo setenta y seis en concordancia con los perdón, en el artículo setenta y siete la objeción de la del ejecutivo al artículo setenta y siete radica en que ya existe normativa aplicada para la devolución de los bienes o frutos ordenada por sentencia judicial y que por ello no cabe un reglamento nuevo. Sin embargo, lo que propone el texto aprobado por la asamblea nacional se refiere a un reglamento que regule la administración de los bienes y objeto de extinción de dominio, lo que es sumamente necesario, considerando que el proceso de extinción de dominio es independiente de otros procesos. Por esta razón, sugerimos ratificarnos en el texto aprobado por la asamblea. Al respecto de la disposición general segunda, conforme consta en la cápita ciento veinticuatro del dictamen de la corte constitucional, al no haberse emitido dictamen de inconstitucionalidad en cuanto no se ha verificado la existencia de unidad normativa entre estos y los artículos objetados expresamente, sugerimos ratificarnos en el texto aprobado por la asamblea nacional. En lo referente a la disposición general tercera, la comisión considera necesario que se mantenga el texto aprobado por la asamblea nacional, pues, si bien es cierto, existe una obligación que emana de la constitución de la república de asegurar la información que generan todas las instituciones públicas a través de este artículo, se orienta a reforzar dicha obligación. Es indispensable mantener la mención que se hace a los servicios notariales y a los sujetos obligados de reportar por tema de lavado de activos y disposiciones de la UAFE. Por tanto, sugerimos ratificarnos en el texto de la asamblea nacional. En lo referente a la disposición transitoria primera, la comisión especializada permanente de transparencia, participación ciudadana y control social, considera pertinente ratificarse en el texto de la de esta disposición, pues, considera indispensable establecer un plazo para la extensión del reglamento para la aplicación de la norma. Sobre la disposición transitoria segunda, la comisión sugiere ratificar el texto aprobado por la asamblea nacional contenido en la disposición transitoria segunda, ya que para que se emite el reglamento sobre la administración de bienes, materia de extensión de dominio, se requiere que primero se haya expedido el reglamento general a la ley, a fin de que exista armonía. Sobre la disposición transitoria tercera, luego de un análisis de la propuesta del ejecutivo de esta disposición transitoria, la comisión considera que al eliminar el segundo inciso que permite que hasta que se produzca el proceso de capacitación a las y los fiscales actúen los designados por la máxima autoridad, se generaría un vocabio leyes. Por estas consideraciones, la comisión sugiere la necesidad de ratificarse en el texto aprobado por la asamblea. Sobre la disposición transitoria cuarta, el ejecutivo plantea que luego de treinta días de la expedición de la ley, recién se emita normativa para este fin o para el fin de centralizar la información. Por ello, estimamos necesario la ratificación del texto aprobado por la asamblea. Al respecto de la disposición transitoria quinta, la comisión analizó que el texto propuesto por el ejecutivo difiere sustancialmente del objetivo de lo aprobado por la asamblea nacional, que busca que los gobiernos autónomos descentralizados actualicen sus catástrofes, sin que ello implique que las demás instituciones que deban actualizar información, también lo hagan. Por ello, considera necesario la ratificación por parte de la asamblea. Al respecto de la disposición transitoria sexta, la comisión analizó la necesidad de sostener el criterio de que la de que la presente ley es necesario mantener la institucionalidad, y en el caso de esta disposición, ratificar el texto aprobado por la asamblea nacional, con la finalidad de que se pueda trabajar con recursos de infraestructura de instituciones que ya cuentan con experiencia. Y sobre la disposición transitoria séptima, igualmente la comisión considera pertinente ratificarse en la presente disposición, conforme el mismo razonamiento realizado en lo que respecta a la disposición transitoria sexta. Sobre la disposición transitoria décima, la comisión considera que la propuesta del ejecutivo invierte la disposición en cuanto al inicio de la recopilación de la información, entorpeciendo la norma, razón por la cual esta comisión considera la ratificación. y sobre la disposición transitoria luego del análisis de la propuesta del ejecutivo, en cuanto a esta disposición, la comisión advierte que dicha propuesta genera ambigüedad y discrecionalidad que no permitirá el cumplimiento cabal de los fines de esta ley, por lo que considera la ratificación por parte de la asamblea nacional en el bloque dos al respecto del allanamiento en el artículo sesenta proponemos allanarnos al veto del ejecutivo, ya que el mismo señala que los requerimientos solicitudes de cooperación internacional deben realizarse por las vías oficiales y por las autoridades competentes de cada país. Los resultados de la redacción de ambos textos son equivalentes, por lo tanto, la comisión especializada considera pertinente allanarse. También sugerimos el allanamiento en el artículo sesenta y dos, ya que el ejecutivo manifiesta que de acuerdo a lo visto en el artículo ciento cuarenta y tres del código orgánico de la función, el reconocimiento de una sentencia extranjera le corresponde a una corte provincial especializada, mientras que su ejecución a un juez de primer nivel. También se señala que la normativa somete el reconocimiento de las sentencias extranjeras a un procedimiento de revisión a cargo de autoridad judicial. En base a dichos fundamentos, consideramos que el texto propuesto es viable y por lo tanto, sugerimos el allanamiento. Planteamos el allanamiento también del artículo sesenta y tres. En cuanto a esto, el ejecutivo propone eliminar la palabra compartirse, señalando que desde el punto de vista del derecho internacional, no sería viable que existan bienes de objeto de extinción de dominio sujetos al régimen de propiedad común. al respecto de las objeciones por razones de inconstitucional, que se refieren al artículo cuatro, al artículo ocho, al artículo setenta y uno, y al artículo setenta y dos. Es importante señalar que la corte constitucional respecto de la solicitud del señor presidente de declarar la inconstitucional, la inconstitucionalidad por conexidad en los artículos siete, trece, catorce, dieciséis, diecisiete, veintiuno, veintiséis, treinta y cuatro, treinta y siete, treinta y ocho, veintinueve, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, la corte señaló lo siguiente, aquí se puede notar de que esta objeción por parte de la presidencia de la república, lo que estaba orientado es simple y llanamente a dejar una ley o una serie de ambigüedades e limitaciones que impidan la ejecución plena. La corte constitucional al respecto de ellas, de eso, dice, considerando lo anterior, la corte no puede obviar que la actuación del ejecutivo en las objeciones por razones de inconstitucionalidad continúa siendo irregular. Si el presidente estima que los artículos del proyecto de ley enumerados en párrafo nueve, supra, son inconstitucionales, su deber constitucional es el de objetar expresamente estas normas para habilitar así la comparecencia de esta corte para pronunciarse al respecto. La corte constitucional mediante dictamen uno, raya veintiuno, raya OP veintiuno, declara parcialmente procedentes las objeciones presentadas en contra de los artículos cuatro y setenta y dos, improcedentes, aquellas presentadas al respecto de los artículos ocho y setenta y uno, y declara por conexidad la inconstitucionalidad de los artículos siete, literal A, catorce, literales C y D, y diecinueve, literal A. En ese contexto, responde a la Asamblea Nacional adecuar el texto del al dictamen de la corte constitucional. En ese ámbito, luego del análisis correspondiente, la comisión propone al pleno de la Asamblea Nacional lo siguiente, al respecto del artículo cuatro, sobre la naturaleza jurídica, la extinción de dominio es patrimonial, autónoma, distinta e independiente a otro, de cualquier otro proceso o materia, y prescribirá luego de transcurridos años contados desde la fecha en que se adquirió el bien o bienes sujetos al proceso de extinción de dominio. En lo que respecta al artículo siete, se elimina el literal A, y por recomendación de la corte constitucional, se deberá reemplazarlo por el siguiente texto, actividad ilícita, las acciones y omisiones relacionadas con conclusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción, comercialización o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico de personas. Y en el artículo, del artículo catorce, se excluyen los literales C, referente a la prescriptividad, y D, relativo a la imprescriptividad. El artículo diecinueve del proyecto por conexidad se lo excluye del texto del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. En el artículo setenta y uno, se procede a incorporar el texto objetado a la integralidad del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. En el artículo setenta y dos, al respecto del destino de los bienes, la monetización de los bienes constituidos como activos especiales que cuenten con sentencia ejecutoriada de extinción de dominio a favor del Estado, será invertido en programas destinados a desarrollo infantil integral, con énfasis en primera infancia y erradicación del trabajo infantil en su totalidad. De aquí se elimina la posibilidad de que las instituciones relacionadas con extinción de dominio puedan contar con recursos como inicialmente así se lo había planteado. Por tanto, esta comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar el informe no vinculante en lo relativo a la objeción o razones de inconstitucionalidad. Finalmente, señor presidente, permítame expresar la satisfacción personal que yo creo es compartida por la mayoría de por la mayoría de ecuatorianos por el hecho de que en nuestro país podamos tener un país de extinción de dominio. En ese ámbito, yo quiero recoger lo propuesto por el nuevo presidente de la República al respecto de la lucha en contra de la corrupción y decirle que esta asamblea le entrega al señor Guillermo Lazo, presidente constitucional de la República electo, un instrumento plenamente válido en la lucha en contra de la corrupción y el crimen organizado que fue parte de su propuesta de gobierno o que es parte de su propuesta de gobierno presentado en la campaña electoral al pueblo ecuatoriano. Pero sin duda, esta ley por sí sola no puede ser efectiva en los objetivos propuestos. Por una parte, es indispensable la voluntad de los dignatarios de todas las funciones del Estado y tenga éxito en su aplicación. Es fundamental la participación integral del Ejecutivo, SRI, CERCO, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Contraloría, UAFE, Física, Jueces, etc. Que deberían de constituir un interinstitucional que de manera permanente y responsable realicen un trabajo integral en la lucha en contra de la corrupción y el crimen organizado y que inicien su trabajo a partir de algo que es fundamental, primordial, la elaboración de un análisis de evaluación nacional de riesgos que sirva de guía y norte en el accionar del Estado en la lucha en contra de la corrupción y el crimen organizado. Señor presidente, señores asambleístas, permítame presentar mi reconocimiento público a los asambleístas, miembros de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social y sus equipos de trabajo. A Ramón Terán, Mae Montaño, Gloria Astudillo, Pavel Muñoz, Rony Aliaga, Raúl Campo Vélez, Giovanna Guevara, Julio César Quiñones, José Luis Macas y José López, por su trabajo patriótico y comprometido con los altos intereses de la patria en el tratamiento de la presente ley de extinción de dominio. Señor presidente, señores legisladores, por secretaría, he presentado las siguientes mociones. La moción uno al respecto de la forma de votación, en donde planteo de que en primera instancia se vote la propuesta relativo al dictamen o a la adecuación de los textos sobre el dictamen de la Corte Constitucional. En tal sentido, mociono la aprobación del informe en lo relativo a la objeción por razones de inconstitucionalidad y la modificación de los siguientes artículos. Señor secretario, sabrá dar lectura de la moción. Y dos mociones adicionales respecto a la objeción parcial del señor presidente de la República. La moción uno, la ratificación de los artículos 64, 65, 66, 67, 68.8, 69, 70, 74, 75, 76, 77, disposiciones generales segunda, y disposición de transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, décima, duodécima del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Y en la moción dos, el allanamiento de los artículos 60, 62, 63, y disposición transitoria octava de la objeción presidencial relativa al proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Y finalmente, la autorización al secretario general para que realice las correcciones de forma de ser el caso, reenumere los artículos que correspondan e integre en un solo texto del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio las disposiciones según la votación realizada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Señor presidente, señores legisladores, en los albores de nuestra gestión parlamentaria, entreguemos al país una ley válida, un instrumento efectivo en la lucha en contra de la corrupción y del crimen orgánico. Gracias, señor presidente, señores y señoras asambleístas.